¿Qué quieres tú de mi vida? ¿Qué más quieres que te entregue? Si la verdad ya está dicha, pero no quieres quererme Si quedaste resentida, y hasta te hicieron sufrir ¿Qué culpa tengo bonita? Que desconfíes de mí Yo te quiero enamorar, pero no quieres corresponder Y antes que me vaya mal, yo te dejo pero por mi bien Yo te quiero enamorar, pero no quieres corresponder Y antes que me vaya mal, yo te dejo pero por mi bien Yo sé que eres buena, de verdad estás muy buena Ya no serás mi reina, no reinarás No tuve suerte bella, y hasta me da tristeza Tu forma de amar, y así te vas a quedar Sin que ya yo no te quiera Pero no eres la hembra, que conmigo puede andar Pero no eres la hembra, que conmigo puede andar ¡Ay, hombre! ¡Tengo el corazón suavecito! ¡Linda ella, linda! Fueron poquitos los días, solo quería estar contigo En mi pecho te sentía Y tú no sentías lo mismo Tus promesas son mentiras Demótrate lo contrario Ocúpate de tu vida No quiero amor, obrigado Te tendrás que arrepentir Porque tienes la necesidad Si vas a pensar en mí, será tarde y ya no voy a estar Te tendrás que arrepentir Porque tienes la necesidad Si vas a pensar en mí, será tarde y ya no voy a estar Con buenas intenciones Ya quiero mis amores Y porque soy un hombre, es mi verdad Yo iba a quererte mucho Pero mi amor no pudo en tu mundo entrar Y así te vas a quedar Sin que ya yo no te quiera Pero no eres la hembra, que conmigo puede andar Pero no eres la hembra, que conmigo puede andar No eres la hembra, que conmigo puede andar